Llamando a los superhéroes, llamando a los superhéroes, celebra el tercer aniversario del imparcialito y diviértete en la supercarrera. Te esperamos el sábado 22 de octubre en las millas de la unizón. Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al viernes 7 de octubre del 2016. El poniente de Hermosillo sigue a merced de los malos olores provocados por las aguas negras de la zona. A casi un mes de haber iniciado los trabajos de reparación del colector de drenaje de 72 pulgadas de diámetro al final del vado del río, vecinos del sector poniente denunciaron que los malos olores aún persisten. En un sondeo realizado en el fraccionamiento Villabonita, los colonos señalaron que a la fecha no han percibido alguna disminución en la intensidad de los olores fétidos. Carlos González, comerciante del sector, indicó que la problemática del fuerte olor a drenaje aumenta de manera considerable en los horarios de mediodía y noche, por factores como el aumento de temperatura e incremento de los vientos, respectivamente. Debido a que la ruptura del recolector de drenaje es de grandes dimensiones, Javier Antonio Barra, vecino de la colonia, señaló que en las últimas semanas los olores fétidos han sido más insoportables. Pese a que el olor a drenaje se percibe todo el día en los fraccionamientos y zonas habitacionales del sector poniente de la ciudad, Carmen Solorzano, propietaria de una estética, refirió que la situación se agrava para los residentes al momento de ingerir alimentos. Un problema que se vive día con día, que ojalá tuvieran un poquito de consideración, tanto para los niños como para las personas mayores, que es muy molesto a la hora de tomar el café o a la hora de estar consumiendo algún alimento aquí con los vendedores ambulantes, o sea, es bien desagradable. Luego de aproximadamente un mes de trabajo de rehabilitación del colector, el encargado de la obra dio a conocer que hoy en día se registra un avance estimado entre 15 y 20 por ciento y que la reparación tendrá una duración estimada de dos meses. El gerente de alcantarillado y saneamiento de agua de Hermosillo, Miguel Ángel Santana Corrales, explicó que los trabajos se realizan en profundidad de 10 metros y en una zona donde hay corrientes de aguas subterráneas. La obra avanza de manera lenta. Detalló que hoy en día continúan las labores de excavación en un predio ubicado en los bulevares Quintero Arce y Colosio, con el propósito de canalizar hacia ese punto el estancamiento de aguas negras que se registra al final del fraccionamiento Villa Bonita. Citan las autoridades al abogado del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán Loera, confirmó que la próxima semana acudirá a la Subprocuraduría Especial de Investigación de Delincuencia Organizada, en calidad de testigo, por las declaraciones que hizo a nombre de los hijos de El Chapo, en las que se deslindan del ataque de militares en Sinaloa, en el que murieron cinco soldados. Andrés Granados, miembro de la defensa legal del líder del cártel de Sinaloa, informó que el aceido citó a Rodríguez por dichas declaraciones. El abogado de Guzmán Loera también dijo que no se retracta de sus declaraciones, e indicó que los hijos de El Chapo le pidieron que hiciera pública esa información. El pasado fin de semana, Rodríguez aseguró que recibió un mensaje de la familia Guzmán para difundir que los hijos de El Chapo no tenían nada que ver con el ataque del pasado viernes en Culiacán. Llega a medio siglo al servicio del pueblo mexicano la implementación del Plan DN-III-E. El presidente Enrique Peña Nieto, junto con los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón, encabezaron la ceremonia conmemorativa de 50 años del Plan DN-III-E que se llevó a cabo en el Zócalo. Al evento estuvieron invitados la mayoría de los gobernadores de las 32 entidades del país. En el acto se respaldó las acciones de las Fuerzas Armadas en el contexto de la emboscada que sufrió la semana pasada un grupo de 17 soldados del Ejército y que dejó 5 militares muertos y 10 heridos. Tras el ataque del crimen organizado, el presidente Enrique Peña Nieto respaldó a las fuerzas castrenses, advirtió que los hechos no quedarán impunes y que los responsables responderán ante la ley. El miércoles pasado, el jefe del Ejecutivo visitó a los 10 soldados heridos en la emboscada, quienes se encuentran hospitalizados en el Hospital Regional Militar de Especialidades en Mazatlán, Sinaloa. La madrugada del 30 de septiembre, un convoy del Ejército fue emboscado por un grupo armado cuando transitaban por la carretera México-Logales, casi a la entrada de la capital sinaloense. Lea, comparta y decida sobre nuestros contenidos en redes sociales. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Soy Patti Tarán y que tenga un excelente fin de semana.